La verdad es que me han dicho que sea breve y voy a intentar ser breve. Además, Rafael ha dicho muchas de las cosas que yo quería contar, porque además yo he coordinado el libro con él, el e-book. Pero sí, yo creo que algunas cosas en el aquí y ahora, porque es importante. A mí me parece que ahora mismo en España estamos en un momento muy particular y yo creo que efectivamente el concepto de transparencia, más allá de que esto no es el bálsamo de Fiera Brás y lo soluciona todo, sí que es una idea política con mucha fuerza y con mucha capacidad de transformar o de cambiar sistemas políticos cerrados o poco inclusivos. Y yo creo que se puede decir con total solvencia que para medir la calidad de una democracia o la calidad del buen gobierno podemos correlacionarlo perfectamente con la transparencia. Es decir, que aquellas democracias más avanzadas y con mejores instituciones y mejor gobierno son las más transparentes y viceversa. En ese sentido, en España estamos en una situación intermedia. Salimos así en los, digamos, rankings mundiales. La calidad de nuestras instituciones está en el puesto 40 del ranking del World Bank. Estamos a la altura de Qatar, para que se hagan una idea. Y en cuanto a transparencia, estamos también en puestos medios de la tabla, no muy arriba, tampoco muy abajo, pero digamos que estamos siempre en puestos intermedios. De ahí que tengamos fácil ir hacia arriba o ir hacia abajo. Y yo creo que por eso es muy importante que ahora en España estemos muy concienciados de la importancia de la transparencia y de exigir la transparencia. Y además, aparte de esa potencial transformador que tiene, es que es una cosa que podemos exigir los ciudadanos. Hay otras cosas que a lo mejor no son tan fáciles que se hagan desde la sociedad civil, pero ciertamente la transparencia sí, en la medida en que, como también decía Rafael, es un síntoma de madurez ciudadana, es la exigencia de que la información pública se ponga a disposición de los ciudadanos, no solo, como también él comentaba, para rendir cuentas, aunque esto ya es una cosa muy importante, sino también para participar, para colaborar, para aportar ideas. Entonces, yo creo que es una idea, como ya digo, con una gran potencia de transformación en este momento. También otra cosa muy importante, la transparencia no es una ley ni se acaba en una ley. Y lo digo porque, como ya saben ustedes, la ley de transparencia entrará en vigor, la estatal, el día 10 de diciembre, es decir, la semana que viene. Y, sin embargo, yo particularmente no creo que las cosas vayan a cambiar mucho porque tengamos o no una ley de transparencia. Es decir, lo importante siempre es la voluntad de que haya transparencia. En primer lugar, la voluntad política, pero también la voluntad ciudadana. En esa medida, como ya digo, es un empoderamiento de los ciudadanos porque pueden exigir esa transparencia. Y, por ejemplo, por poner un caso muy reciente, porque siempre está bien poner los ejemplos recientes para que veamos un poco de lo que estamos hablando, pues tenemos el caso de los viajes del presidente de la Comunidad de Extremadura que ha puesto de relieve que no sabemos absolutamente nada de dónde viajan nuestros diputados y senadores, de qué se gastan y por qué razones viajan. Sin embargo, también podemos ver que frente a esa demanda de transparencia ha habido una reacción decepcionante en el sentido de que la respuesta del Congreso de los Diputados ha sido acceder a una publicidad agregada, trimestral, bueno, que algo nos dice, pero no nos dice mucho, y no dar una respuesta clara informando o colgando todos los viajes o todos los gastos que hacen los diputados. Yo creo que eso nos da un poco esa medida de la diferencia entre lo que está demandando la ciudadanía en un caso concreto, que además, a mi juicio, tampoco tiene una enorme trascendencia ni siquiera desde el punto de vista político y la respuesta que se da desde las instituciones. Y aunque este parezca un caso menor, yo creo que sí pone un poco de relieve lo que, digamos, los políticos o los gestores públicos están dispuestos a informar y lo que la ciudadanía querría saber. Y en ese sentido, yo creo que también es importante pensar que la transparencia debe afectar sobre todo aquella información pública que resulta un poco incómoda de dar o que no es tan fácil dar. En ese sentido, decía Orwell una cosa muy interesante con respecto al periodismo, cuando decía que periodismo es publicar aquello que alguien no quiere ver publicado y que lo demás son relaciones públicas. Pues yo creo que en transparencia podemos decir algo parecido. La transparencia es publicar aquella información que no es demasiado cómodo, que alguien preferiría que no se publicase y lo demás es, si no relaciones públicas, sí propaganda. Entonces, yo creo que hay que existir porque probablemente haya la tentación de dar la información que, digamos, es más cómoda o más favorable para los que la dan y no, en cambio, aquella que realmente sería más interesante o que demanda la ciudadanía. Y luego, un tema también que me gustaría comentar es el tema de que la transparencia realmente funciona. Por poner otro caso también muy reciente, nosotros esta semana en el blog Hay Derecho hemos contado un poco el informe del Tribunal de Cuentas sobre el Consejo General del Poder Judicial. Es bastante interesante porque siendo el órgano de gobierno de los jueces pues el informe que ha hecho el Tribunal de Cuentas sobre, en este caso ya saben que va con mucho retraso, el ejercicio del año 2010, pues es bastante preocupante desde todos los puntos de vista particular, desde el punto de vista de la falta de transparencia, de la opacidad de cómo se gestiona el dinero público, como ya digo, en el órgano de gobierno de los jueces. Pero lo más interesante porque nosotros le pedimos a la persona que nos escribió el post es que mirase el tema de los viajes porque había habido, si se acuerdan, el escándalo que le costó la dimisión al entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial y lo que vio es que si en el año 2010 el Consejo General del Poder Judicial pues se gastaba cerca de 600.000 euros en viajes de presidente y de vocales, pues en cambio en el año 2014 en que se ha implantado un sistema de transparencia y de control no llegaba a 140.000 euros. Es decir que simplemente por el hecho de que se ha hecho este ejercicio de transparencia y de control se había reducido en un porcentaje realmente asombroso el número de viajes que hacían estas personas. Por tanto, yo creo que el mensaje está claro. Hay que exigir transparencia. Es una exigencia de los ciudadanos. Hay que exigir aquello que particularmente resulta más incómodo o más difícil de dar para los gestores y para los políticos. A partir de ahí hay que hacer un ejercicio de análisis, evidentemente, si no la transparencia en sí mismo tiene poco interés. Un ejercicio de ver si lo que se está haciendo es lo correcto, si se está derrochando no el dinero, si se está gestionando, como decía Rafael, de forma eficiente. Por supuesto, para pedir una rendición de cuentas, pero no solo, también para hacer esas aportaciones. Hay mucho conocimiento en la sociedad civil que puede llegar también a las instituciones si se tiene esa información y, en definitiva, para ser una ciudadanía madura y responsable. Y, en este sentido, por terminar también, y que no me tenga que cortar, Manuel, como al pobre señor del Instituto de la Gobernanza, yo creo que también otra idea que es importante es que, porque no hemos hablado mucho de transparencia y corrupción, pero es que, lógicamente, los ámbitos donde hay mayor corrupción son siempre los ámbitos donde hay mayor opacidad, menor transparencia, ya se trate de financiación irregular, cajas B, contratación pública, subvenciones a dedos, pero hay una correlación directa entre los ámbitos de mayor opacidad y los ámbitos de mayor corrupción. Por tanto, es muy importante la lucha contra la corrupción y como herramienta preventiva exigir transparencia en todas estas zonas opacas, donde todavía hay mucha opacidad. Porque, como decía Luis Brandéis, que es un jurista que también lo hemos recogido, sus frases en nuestro e-book, la luz del sol es el mejor desinfectante. Y en ese sentido, todo lo que sea exigir transparencia, desde luego, va a ayudar mucho en la lucha contra la corrupción. Y por mi parte, nada más. Gracias. 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 Gracias.